Es una bretoncita recogida por los laceros, como veis tiene el párpado completamente por fuera, necesita cirugía inmediata, es súper buena, un bebé, jovencita, jovencita, pequeñita, que no pesara ni 8 kilos, preciosa, simpática, bueno, que no quiere ni abrir los ojos, la pobre. Ponla en el suelo, que se vea como es, chiquinina, oye, ¿qué pasa? Anda, anda, se ha despertado, ay, qué buena es, qué cariñosa con todos, qué cariñosa con todos, cuidado con el mojón que lo tienes al lado. Ay, 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 mimoso al máximo, como el rabito acortado. Ay, 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 ay.